Vámonos porque hay mucho que ver hoy estamos en Nuestra, nuestra serie de ídolos rotos nomás nos Quedan hoy y un domingo más en esta serie y se nos Acaba y hoy estamos hablando de un hombre muy Conocido que nace de nuevo en un tiempo cuando el Pueblo de Dios se ha apartado de Dios, pues Dios No es el que se aparta de nosotros, nosotros nos Apartamos de Él y dice jueces 13 y 1 una vez más Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor Por eso Él los entregó en manos de los filisteos Durante 40 años, es lo que estamos viendo, lo que Estamos viviendo no es porque Dios nos ha abandonado Es porque nosotros hemos abandonado a Dios, lo que Estamos viendo de la violencia en nuestra nación Aquí en Estados Unidos y el racismo y el maltrato Y todo no es porque Dios nos ha abandonado es que Nosotros hemos abandonado a Dios y su ley Ahora Dios en medio de este tiempo el pueblo clama A Dios y Dios los visita y Él visita una pareja que Es estéril, no han podido tener hijos dice y se les Aparece un ángel es jueces 13 5 porque concebirás y Darás a luz un hijo y no pasará la navaja sobre su Cabeza porque el niño va a ser nazareo consagrado a Dios desde antes de nacer, Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos y la mujer dio a luz Su niño y lo llamó Sansón y el niño creció y el Señor Lo bendijo este niño que nace que nombran Sansón dice que era un Nazareo era apartado para Dios tenía ciertas reglas sobre su vida Tenía no podía cortarse el cabello no podía tomar vino no podía Tocar cosas inmundas tenía ciertas obligaciones religiosas rituales que él tenía que observar Pero lo triste que vamos a ver en la vida de Sansón es que guardó lo externo Pero no cuidó el corazón y cuántas veces nosotros empezando con un servidor En veces cuidamos lo externo pero no cuidamos nuestro corazón Cuidamos lo externo nos vemos muy religiosos somos muy buenos para para presentarnos en la iglesia En misa para hacer esto para hacer aquello pero adentro estamos podridos Y es lo que vemos aquí tristemente en la vida de Sansón y vamos a ver que era un hombre Esclavo del pecado, era un hombre esclavo del pecado en su vida Pero tú y yo no tenemos que vivir como esclavos Jesucristo vino para liberar a los esclavos A liberar a cada uno de nosotros vemos que nació para ser un libertador Pero en vez de ser un libertador él era un cautivo Dominado por su ira, dominado por su orgullo y dominado por el sexo Ahora la vida de Sansón suena casi casi como una telenovela Mejor telenovela no van a encontrar que aquí en la Biblia Y tú y yo podemos aprender mucho de la vida de Sansón Porque si este hombre y no encuentro la Biblia Escúchame vez tras vez en el libro de jueces son cuatro capítulos que hablan de la vida de Sansón Vez tras vez menciona y el Espíritu de Dios se movió sobre Sansón Y el Espíritu de Dios vino sobre él No encuentro en toda la Biblia otro hombre que se menciona tantas veces Que el Espíritu de Dios vino sobre él Pero a pesar de que el Espíritu de Dios movía en él Era un hombre atado a su pecado Era un hombre débil en su carácter Y tú y yo tenemos que reconocer que aunque Dios en veces se mueva en nuestras vidas Tú y yo tenemos que tener carácter Tenemos que tener nuestra vida, nuestras pasiones bajo dominio y control Ahora vemos que era movido él por sus pasiones Por encima de sus convicciones ¿Qué es lo que te mueve a ti y a mí? ¿Somos nuestra vida regida por convicciones? ¿Hacemos las cosas porque tenemos una convicción plena De que eso es la voluntad de Dios? ¿O somos movidos por nuestra pasión de momento? Dice jueces 14 dice y Sansón descendió a Timnat Y vio allí a una joven filistea Cuando él volvió les dijo a sus padres He visto en Timnat a una joven filistea Pídanla para que sea mi esposa Pero sus padres le dijeron ¿Acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes? ¿O entre todo nuestro pueblo? Lo que tienes que ir a buscar una esposa Entre esos filisteos incircuncisos Y Sansón le respondió a su padre Pídame esa que es la que a mí me gusta Vemos aquí Sansón anda en el lugar equivocado Anda en medio de un pueblo de filisteos Del enemigo amigo, amiga si tú y yo Nos colocamos en el lugar equivocado Nunca va a salir algo bueno Tenemos que escoger dónde andamos Y con quién andamos y luego escúchame No escucha buen consejo Sus padres les dicen Sansón mira todas las señoritas Que hay aquí del pueblo de Israel Pero no, él no quiere escuchar Nos habla del orgullo de este hombre No escucha consejo Y tú y yo escuchamos consejo Escuchamos el consejo que Dios da A nuestras vidas o es que lo voy a hacer A mi manera Y luego dice pídenme esa que es la que a mí Me gusta Ves él es movido por sus pasiones Y no por una convicción Ves Dios había establecido Dios había establecido en su palabra Vez tras vez que no debían de casarse Con mujeres que no eran del pueblo de Israel Porque Dios sabía que iba a desviar Sus corazones hacia la idolatría Hacia el pecado y Dios había establecido Esta ley no se pueden casar con alguien Que no es del pueblo de Israel Pero a Sansón le valió No le importó lo que Dios dijo Porque él era regido por sus pasiones Tú y yo que nos mueve Nuestra convicción o nuestra pasión Ahora el hombre tenía una ira descontrolada Los papás al fin acceden Van piden la mano de esta señorita En matrimonio y ya llega el día de la boda Y las bodas en aquellos tiempos Gracias a Dios ya son más sencillas Si usted cree que las bodas son complicadas Hoy en día en aquellos tiempos Eran siete días de fiesta Siete días de fiesta Y tenían para padrinos de Sansón Treinta, treinta padrinos Treinta padrinos Todos filisteos Todos treinta jóvenes filisteos Y en ese tiempo como eran tantos días Pues tenían diferentes actividades Que hacían y uno de ellos parece Que era que se contaban verdad Acertijos Y Sansón les cuenta un acertijo Él les dice Del devorador salió comida Y del fuerte salió dulzura Y les dice A estos treinta les dice Si ustedes pueden adivinar Este acertijo Yo a cada uno de ustedes Les daría un traje nuevo de ropa Pero si ustedes no lo pueden adivinar Cada uno de ustedes me compra a mí Un traje nuevo de ropa Ahora pasan tres días Ellos están rascándose la cabeza No saben ni de qué es el acertijo Y entonces van con la novia Y le dicen O tú nos consigues La respuesta O te vamos a quemar a ti Y a tu familia vivos Entonces ella empieza Sansón Dime el acertijo Dime hasta que lo convence Se lo dice Va con los padrinos Ellos se lo dicen Y Sansón se enfurece Sabe Estos se metieron con mi novia Y entonces él sale Va a otro pueblo Mata a treinta filisteos Y les quita la ropa Los deja ahí en paños menores Y les trae la ropa A estos hombres Y se larga de la boda Enojado Enojado con la novia Enojado con los padrinos Se larga Después de darle la ropa Se larga Entonces el papá de la novia Pensa que Pues ya no va a regresar La entrega a otro hombre Pues al rato se le pasa El coraje La ira Regresa por su esposa Y le dice el papá No pues como te fuiste Se la di a otro Pues ahora sí que Se enchila el hombre Porque tiene un problema Con la ira Entonces sale Agarra trescientas zorras Amarra las zorras Por la cola de pares Ok Dos zorras amarradas De la cola Y les pone una tea Encendida en medio Y los suelta En los campos De sembradillos Que ya están A punto de la cosecha Entonces ya están secos No están verdes Y se inciende Toda la cosecha Uh se enfadan Los filisteos Y vienen ¿Quién hizo esto? No pues es que fue Sansón Pero lo hizo Porque el suegro Entregó a la mujer Entonces van Y queman la casa Del suegro Y a la esposa Que ya se le había dado A otra Los queman vivos Con todo y casa Pues si estaba enojado Sansón Ahora está más enojado Y vemos su vida Controlada por su ira Pero nunca está Haciendo nada Nunca está haciendo Algo Por el bien De Israel Siempre lo está Haciendo Porque él Está enojado Por lo que a él Le han hecho Al fin Los filisteos Vienen con su ejército A buscarlo Los israelitas Se asustan Dicen que hacen Aquí Dicen venimos Por Sansón Y ahí van Tres mil judíos Con Sansón 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 Que no te das cuenta Que estamos todavía Bajo el yugo De los filisteos Y tú los andas Haciendo enojar Te tenemos Que entregar Él dice Está bien Me pueden entregar Pero dice de nuevo El Espíritu de Dios Viene sobre él Toma la quijada De un asno Que encuentra Ahí tirado Lo agarra Y con una quijada De un asno Mata A mil Filisteos Es una de las Victorias Que vemos De Sansón Pero escúchenme Sucede Por un berrinche Sucede Por una venganza Por lo que le han hecho A él Y no Por liberar Al pueblo De Israel De su esclavitud Su ira Descontrolada Causando En vez de libertad Problemas Proverbios 29 11 Dice El necio Da rienda Suelta Su ira Pero el sabio Sabe Dominarla Pero no solo Tenía un problema Con ira Pero también Con Orgullo Cuando mata A los mil Él escribe Él dice lo siguiente Es jueces Ahora capítulo 15 16 Dice Con la quijada De un asno Los he Amontonado Con una quijada De asno He matado A mil hombres Se fijan Que no menciona A Dios Ni una vez Se fijan Todo Yo Yo los maté Yo Con una Con Solo Maté A estos mil Hombres Tiene un orgullo Tan amplio Tienza Que todo Lo ha Hecho Él Y luego Cuando menciona A Dios Porque lo Menciona Aquí enseguida Lo menciona No porque Alabar A Dios Sino porque Está reclamando A Dios Verso 17 Dice Cuando terminó De hablar Arrojó La quijada Y llamó A aquel lugar Ramat Lehi Pero como Tenía Mucha sed Clamó Al Señor Ahora es Un reclamo Con Dios Primero Yo maté A todos Estos Yo hice Aquello Pero luego Les dice Tú les Has dado A tu Siervo Esta gran Victoria Acaso Voy ahora Morir De sed Y caer En mano De los Incircuncisos El hombre De todo El éxito Es debido A él Él lo ha Hecho Pero ahora Se va a morir De sed Porque Dios No le ha Dado Que tomar Y cuántas Veces Nosotros En nuestra Vida Mi éxito En el trabajo Es porque Yo me levanto Temprano Y yo Chambeo Duro Y es que Yo he Usado Mi inteligencia Y todo Soy yo 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 Y el Primer Momento Que tenemos Un problema Es Dios ¿Dónde estás? ¿Por qué Me abandonaste? ¿Por qué No me ayudas? ¿Por qué No me apoyas? Wow Nos dice Proverbios 29 23 El altivo Será humillado Pero el humilde Será enaltecido Sansón no sabe Que su orgullo Está por destruirlo Porque se siente Invencible Piensa que Nada Lo puede Tocar Y vemos Que era un hombre Con una sexualidad Desenfrenada Y dice Jueces 16 Es inmediatamente Después de que Dios abre Una fuente De agua Y lo refresca Le da agua Para beber Inmediatamente Después Dice Y un día Sansón Fue a Gaza Otra vez En un pueblo De Filisteos Donde vio Una prostituta Entonces entró Para pasar La noche Con ella No creo Que haya sido La primera vez No era un Resbalón Era un hábito En la vida De Sansón Porque Vincamos Al verso 4 Y dice Pasando algún tiempo Sansón Se enamoró De una mujer Del valle De Sorec Que se llamaba Dalila Otra Filistea Y los jefes De los filisteos Fueron A verla Y le dijeron Sedúcelo Para que te revele El secreto De su tremenda Fuerza Y como podemos Vencerlo De modo que Lo atemos Y lo tengamos Sometido Cuando uno De nosotros Te dará Mil Cien Monedas De plata Y la mujer Se deja Comprar Y entonces Ella empieza A seducir A Sansón Y ella Cada día Le preguntaba Sansón De donde Vienen tus Fuerzas Y Sansón Le contaba Tonterías Le decía No es que Viene por esto Viene por aquello Y ella Lo hacía Y luego No era cierto Y ella Se enojaba Lloraba Y echaba Su berrinche No me amas Y bueno Ya saben Dice Todos los días Lo presionaba Con sus palabras Y lo acosaba Hasta hacerlo Sentirse Harto De la vida Finalmente Él le cuenta Y le dice Soy Nazareo No puedo Cortarme el cabello Si algún día Yo me corto El cabello Yo pierdo Mi fuerza Y ella Que hace Lo acuesta En sus piernas Le hace Cuchicuchi Lo duerme Y en cuanto Cae dormido Ey traigan Las tijeras Y me lo pelona Al hombre Y luego Lo despierta Y le grita Dice Sansón Los filisteos Vienen sobre ti Y dice Y Sansón Y este es uno De los versos Más tristes En toda la Biblia Despertó De su sueño Y pensó Me escaparé Como las otras veces Y me los quitaré Encima Pero aquí viene Lo triste No sabía Que el Señor Lo había abandonado Ahora Entonces no es que Dios Abandonó a Sansón Es que Sansón Había abandonado A Dios Hace mucho tiempo Sansón Se había entregado A su ira A su orgullo A su sexualidad Desordenada Él se había entregado Al pecado Se había olvidado De Dios Ves porque Para él Dios se había Convertido En una religión Y cuantos De nosotros Escúchame Vamos analizándonos Nuestra vida Empezando con un servidor Vamos analizando Nuestra vida Del día de hoy Estoy caminando Con Dios Día a día Tengo una relación Con él O solo tengo Una religión Sigo ciertos Ritos Hago ciertas Cosas Para quedar Bien Tratar de Quedar Bien Pero sin Esa relación Con Dios Dejamos de Preguntarnos Hoy Cómo está Nuestra relación Una de las Iglesias En Apocalipsis Dios Dios le Escribe Y le dice Pero tengo Contra ti Que has Dejado Tu primer Amor Pero hay Esperanza Hay esperanza Dice Recuerda De dónde Has caído Y arrepiéntete Haz las primeras Obras Hay manera De volver De nuevo A encendiar El fuego De nuestra pasión Y nuestro amor Por Dios Si nos Enfrentamos A la realidad De que Lo he dejado Se ha convertido En solo un rito En solo una religión Y Dios Vengo de nuevo Arrepintiéndome Por haberte Abandonado Y vengo Buscando Tu presencia Podemos De nuevo Tener Ese Amor Con Dios Ahora Vienen las Consecuencias Del pecado Tú y yo Necesitamos Entender Que la paga Del pecado Dice la Biblia Es muerte Ahora El pecado Siempre Promete Placer Y habrá Un placer Por un tiempo Pero siempre Viene una consecuencia Es como Como el pescador Que sale a pescar Verdad Con Con Anzuelo Y que le pone Al anzuelo Un gusano Ese bien gordito Lo pone Y el pez Que ve Solo ve La carnada Ve la carnada Y dice Lonche Wow Pum Pero no sabe Que de atrás De esa carnada Hay un anzuelo Que lo va A enganchar Oh Y lo va A jalar Y lo va A sacar A su propia Muerte Y así es El pecado Ves el pecado No viene Diciéndote Te vaya A matar No, no, no El diablo Viene seduciéndote Diciendo Ay vas a ser Libre Oh vas a sentir Placer Oh vas a Obtener esto Aquello Lo otro Pero no te dice El precio Que te va A cobrar Y encontramos A Sansón Dice Los filisteos Lo capturaron Le arrancaron Los ojos Lo llevaron A Gaza Lo sujetaron Con cadenas De bronce Y lo pusieron A moler En la cárcel Los molinos En aquellos tiempos Eran unas piedras Enormes Redondas Como con un eje Y normalmente Era un animal Una bestia Una mula Un burro Que lo jalaba Y daba vueltas Y iba moliendo El grano Y allí es donde Encontramos A Sansón Sin ojos En cadenas Jalando Como una bestia Ese molino Y es lo que el pecado Hace en nuestras vidas El pecado Nos promete Placer Pero viene A encadenarnos El pecado Viene a dejarnos Ciegos A dejarnos Atados Y no termina Allí No, no termina Allí Los filisteos Arman una gran Fiesta Y dicen Tráiganos A Sansón Queremos Burlarnos De él Queremos reírnos De él Oh vamos Vamos a celebrar Que nuestro Dios Nos dio victoria Sobre este Hombre Israelita Y lo llevan De la mano Y lo ponen Allí para que Todos se burlen Y fíjense Escuchen la oración De Sansón Es una oración Triste Dice Y Sansón Oró al Señor Oh soberano Señor Acuérdate de mí Oh Dios Te ruego Que me fortalezcas Solo una vez más Y déjame De una vez Por todas Vengarme De los filisteos Por haberme Sacado Los ojos Su oración No es Por la gloria De Dios Su oración No es Por la libertad De Israel Su oración Es déjame Vengarme De lo que A mí me hicieron Sigue siendo Un hombre Totalmente egoísta Solo pensando En sí mismo Ahora Dios Contesta Su oración Y lo ponen Sobre los dos Pilares principales Que están Sosteniendo Ese lugar Y el Espíritu De Dios Por última vez Viene sobre Él Y él Empuja Esos pilares Y desciende Todo ese edificio Era de varios Pisos Allí mueren Miles De filisteos Y muere Sansón Su último Acto Es un acto De suicidio Y lo más Triste es Es que vivió Una vida Desperdiciada Dice Y su anzones Jueces 15-20 Gobernó A Israel Durante Veinte Años Veinte Años Y el día Que tiene Más Victoria Es el día De su muerte En veinte Años No había Matado A tantos Filisteos Como el día En el que Él muere Una vida Lleno De tanto Potencial Desperdiciado Porque no Podía Controlar El pecado En su vida Su ira Su orgullo Su sexualidad Sabes El potencial Que estaba En Sansón Dios Lo ha depositado En cada uno De nosotros Dios A cada uno De nosotros Nos ha ungido Nos ha liberado De nuestro Pecado Y nos Ha ungido Para ser Libertadores Que tú Y yo Seamos Libertadores De nuestra Familia De nuestros Amigos De nuestros Compañeros Que tú Y yo Seamos Libertadores Proclamando El reino De Dios A sus Vidas Pero antes De ser Libertadores Tú Y yo Tenemos Que romper Con el Pecado En nuestra Vida Nos dice 1 Juan 1 8 Si decimos Que no Tenemos Pecado Nos engañamos A nosotros Mismos Y la verdad No está En nosotros Pero aquí Viene Lo bueno Aquí viene La promesa Escúchame Este mensaje No es para salir Deprimidos Dice Si confesamos Nuestros Pecados Él Jesucristo Dios El Padre Es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda Maldad Tú y yo Hoy podemos Ser libres Tú y yo Hoy podemos Ser libres Y hoy vamos A tomar De la cena Del Señor Creo que Todos a la Entrada deben De haber recibido Tomado Una copita Como esta Si no pueden Correr Rápidamente Allí Y ya Nos habla Ves el pan Y la copa Nos habla De la obra De Jesucristo En la cruz Que nos libra A ti Y a mí Del pecado Ves tú Y yo No podemos En nuestra Propia Fuerza Ves Sansón Por más fuerte Que era No podía Romper El poder Del pecado Sobre su Vida Tú y yo No podemos En nuestra Fuerza Pero Jesucristo Ya lo hizo Por nosotros Leyendo esta Semana Éxodo El capítulo 29 Dice Y esto es Lo que ofrecerán Sobre el altar Habla de Que cada Mañana Dice Cada día Continuamente Ofrecerán Uno de los Corderos Por la mañana Y el otro Cordero Ofrecerán A la caída Del tarde Y este Será Holocausto Continuo Por vuestras Generaciones A la puerta Del tabernáculo De reunión Delante Del Señor En el cual Me reuniré Con ustedes Para hablarles Y era Todos los días Tenían que Sacrificar En la mañana Un cordero Y cada Noche Tenían que Sacrificar Un cordero Escúchame Tú y yo Cada día Cada día Que no Perdamos El valor De la cruz De Jesucristo Que cada Día Cada mañana Tú y yo Podamos venir Y decirle Dios Gracias Que tú Moriste Por mí Gracias Que tú Derramaste Tu sangre Por mí Gracias Que tú Has roto El poder Del pecado Sobre Mi vida Gracias Que tú Has roto La enfermedad En mi vida Tú has roto La pobreza En mi vida Tú has roto Toda maldición En mi vida Gracias Que por tu Cruz Soy libre Estoy Soy Juntos Y allí Viene Tanto el pan Como el El vino El vino Tomen la Oblea En la mano Y juntos Vamos a decirle Dios Gracias Gracias Por tu Cuerpo Entregado Por mí Gracias Por tu Cuerpo Clavado A esa Cruz O Dios En mi Lugar Gracias Que sobre Ti mismo Tomaste Mi juicio Tomaste Mi culpa Sobre Ti mismo Dios Tomaste Mi castigo Gracias Tomemos Del pan Y ahí mismo Está el jugo Señor Gracias Que es tu Sangre Que me Limpia De todo Pecado Es tu Sangre Que rompe El poder Del pecado En mi Vida Gracias Es tu Sangre Preciosa O Dios Gracias Que me Da Libertad Tomemos De la Copa Vamos Poniéndonos Sobre Nuestros Pies Y vamos Adorando A nuestro Dios Pies Amos Amos Pies Pies Pies